Aquí comienza Buenas Razones, con Ignacio Riverol y equipo. En Lanús estamos acompañando a los comerciantes que más sufren las nuevas restricciones. Votamos una ordenanza municipal para condonar las deudas del año 2020 de las tasas de seguridad e higiene y servicios generales a más de 500 comerciantes locales. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapabocas. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad. Preston. En cápsulas compatibles. La mejor alternativa. Arroba Preston.ar Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Llegás a tu casa con un auto nuevo. Un auto nuevo llega a una concesionaria en un camión. Un camión sale a la ruta con ocho cero kilómetros de una planta. A la planta le llegan componentes de una fábrica de autopartes. A la fábrica de autopartes le llega el acero. Al acero lo hacemos pensando en tu auto nuevo. Ternium. Acero para hacer. Ahorrar energía es responsabilidad de todos. Por ello, desde Naturgy te acercamos recomendaciones para hacer un uso más eficiente del gas natural y de esa forma puedas reducir tu consumo. Así, procura calefaccionar solo los ambientes donde haya gente y a una temperatura razonable. Utilizar el agua caliente solo cuando sea necesario y a la temperatura justa. Naturgy. Cuidemos lo bueno. Cuidemos el gas. Más consejos en www.naturgy.com.ar y seguinos en nuestras redes sociales. Tener un objetivo y trabajar por el futuro todos los días. Desde 1934, en Laboratorios Vagó, desarrollamos productos de vanguardia para lograr un futuro con mejor calidad de vida. Laboratorios Vagó, ética al servicio de la salud. En Panamérica en Energy, sabemos que trabajar para generar energía no es fácil. Por eso invertimos, nos preparamos y planificamos. Porque hacer las cosas bien, es la mejor manera de hacerlas. Cuando elegís un FIAT, también elegís ayudar. Porque con la compra de tu cero kilómetro, estás colaborando con diferentes organizaciones que ayudan a los que más lo necesitan. Un FIAT, una ayuda. En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad. Sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas. Invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. Vivamos Vicente López. Vivanco y Vivanco. Somos una firma de servicios jurídicos internacionales con sede en Estados Unidos y oficinas en más de 15 países de Latinoamérica. Nuestros equipos especializados brindan servicios internacionales de inmigración, estructuras societarias, planificación patrimonial, inversiones inmobiliarias, propiedad intelectual y asesoría jurídica en general. Vivanco y Vivanco. Desde 1902, acompañando a familias y empresas de Latinoamérica en sus proyectos internacionales. Contáctenos en info arroba vivanco y vivanco punto com. Visítenos en vivanco y vivanco punto com o en nuestro Instagram vivanco y vivanco. Escuchar la radio, poner una buena musiquita, y comerse un pedacito de pizza de ayer con un mate y pensar y reflexionar. Pensar y reflexionar, qué lindo sería poder pensar y reflexionar frente al mar. Es el lugar que a mí tanto me conmociona, me predispone, cuando se me da por escribir, me siento frente al mar y las musas surgen de entre las olas y empiezan a ponerme en situación para escribir. Y si además te vas a la punta de algún hotel allá arriba y te sentás mirando al mar desde lejos, es más divertido. No, 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 no. Bueno, bueno, buen día para todos. Estamos otra vez juntos aquí en el Sistema Nacional de Comedios para Argentina y para todo el mundo a través de streaming. Somos Buenas Razones. Y hoy vamos a dedicar todo el programa íntegramente con nuestras notas, nuestros comentarios, nuestros diálogos, a homenajear en memoria de Luis Damián, el Tano Forlani, que particularmente a mí me acompañó más de 20 años en todos los medios en los que estuve, radio, TV. Siempre me acompañó el Tano, un excelente abogado, realmente un excelente abogado, un criminalista de esos de nota, que tenía sus condiciones también. Ciertos delitos él no se ocupaba, atento a sus juramentos, pero otros estaba dispuesto a que se impartiera justicia. Y un fanático de la Fórmula 1 como pocos he conocido. No, la verdad que no, realmente, acepto el desafío de cualquiera y lo aceptaba que intentara decir que sabía más de Fórmula 1 que él. Inclusive gente que era especialista, porque el Tano no trabajaba de periodista de Fórmula 1. Era su pasión. Inclusive últimamente estaba haciendo un desarrollo histórico de la Fórmula 1 que entregaba como un fascículo que era formidable. Y además tenía una memoria ya global como, repito, pocas veces he conocido. Bueno, había una famosa anécdota donde él tiene un examen que era bastante... Le estaba costando dar ese examen derecho, donde se habló con notas magníficas. Y entonces Roque, el papá, ahora están juntos. Qué paradoja, no se el quite al día del padre, ya están juntos de nuevo el querido Roque Forlani y el Tano Forlani. El desafío le dije, mira, yo voy a ir a la facultad a ver si es verdad lo que dice el profesor. Si llega a ser mentira, que te... Si llega a ser verdad que el tipo tiene algo como personal, yo voy a encararlo y le voy a dar una trompeta. Decía Roque. Bueno, fue y el Tano probó, pero lo sabía todo. Porque tenía una memoria y una capacidad de razonamiento como un motor de Fórmula 1. Funcionaba como un motor de Fórmula 1. Bueno, el Tano parecía por afuera un bulldog, un rottweiler, pero era un pequinés. Era un salchicha. Era... Y su hija y su esposa y su gente de la llegada lo puede testificar. Era muy divertido, muy tierno. Tenía un corazón con cardiopatía y todo. Muy armonioso, muy dulce. Muy afectuoso. Pero por afuera parecía así, el hombre de acero. No era el hombre de acero. De hecho, y voy a un tema de mucho debate. El Tano tenía un poquito, algunos añitos menos que ya, no muchos. O sea que tenía que haber sido vacunado mucho antes de lo que fue. Se vacunó hace poquitos días. Y ahí contrajo, en pocas horas, casi el mismo día contrajo. Podía laburar, ¿no? Otra de sus pasiones, el laburo. No estaba nunca quieto. Podía laburar. Contrajo el COVID. Y recién ahí se había vacunado. Y estaba con sobrepeso, tenía una cardiopatía. Tenía que haber sido vacunado mucho antes. Pero como Argentina no trajo los millones de dosis de Pfizer, nunca trajo Moderna, nunca trajo Jensen. Llegaron tardísimos las de AstraZeneca. Bueno, se vacunó cuando pudo. Y tuvo otra vez dignidad. Porque pudo haber encontrado una forma de vacunarse antes. Estoy seguro. Pero ni lo intentó. Se vacunó cuando lo convocaron en la provincia, cuando le tocó en Lomas. Con su familia. Con Silva. Es un dolor muy grande porque hoy justamente se están disfrutando ya las pruebas, ya no libres, sino de clasificación para Paul Ricard, uno de los circuitos que más le gustaba a él, uno de los circuitos franceses de Fórmula 1. Y yo no sé de hoy en adelante cómo seguiré si a lo mejor se termina para mí la información de Fórmula 1. Nadie podrá dar la información como la daba él. Y todo lo que hacemos en este programa lo vamos a extrañar para siempre. Porque como dijo un día mi querido maestro y capo Antonio Eltoni Carrizo, ante alguna muerte también muy sufrida para todos, además del hecho de la persona que la padece, la muerte es de los que nos quedamos. Porque nos quedamos con la ausencia definitiva de esa persona. Si nos peleamos, como ya se me peleaba con el Tano, no lo puedo ir a buscar para amigarme. Y si estamos amigados no podemos pelearnos por algo, discutir, enemistarnos, no hablarnos un tiempo, decirnos de todo, pero sabemos que estamos bajo el mismo cielo. Desde hace algunas horas el Tano está en el cielo. Y nosotros acá. Lo vamos a extrañar muchísimo. Muy muchísimo. Se vio en las redes como sus alumnos de la universidad lo despidieron con enorme cariño. Y no es fácil eso, ¿eh? Mire, no se gana el cariño de los alumnos de la facultad fácilmente. Es muy difícil. Y de sus amigos, compañeros, de la audiencia que lo disfrutaba, de Carlitos Mira, un gran colega, que también lo tenía en su programa, y de toda la gente que lo conoció al Tano. Le dedicamos el programa con todo nuestro corazón, con mucho cariño, y a poquitas horas del Día del Padre se va a reencontrar con Roque. Te vamos a extrañar, Tadito. Dale, vamos a hacer el programa. Dale. Mejor, mejor. Bueno, mientras vemos la previa de la clasificación de Paul Ricard, en las famosas Q1, Q2 y Q3, que estaría disfrutando ahora pegado al televisor, le damos la bienvenida a los buenos días al doctor de Matías Norte. Querido Tordo, bienvenido. Muy buenos días. Buen día, estimado Nacho. ¿Cómo están? Bien, bueno, vos también lo ayudaste un montón cuando tuvo su cardiopatía, lo acompañaste incondicionalmente, lo aconsejaste, de alguna forma también le salvaste en aquel momento la vida. Alguna palabra, ¿cómo? El Tano parecía por afuera un bulldog, un rottweiler, pero era... La verdad que no... Me cuesta mucho hablar y de hecho no me metí en las redes sociales ni nada, porque me ha tocado muy en el corazón, pero el Tano era de esos que parecían... Con este tipo no me quiero pelear y de repente... Y de repente, bueno, me ha pasado de llevarlos al hospital y que lo vean los cardiólogos, los electos cardiografistas, el endoscopista y demás, y se los terminó comprando todos y se quedó hablando horas y horas cada consulta, hablando de Fórmula 1, hablando de política y demás, todo lo que le apasionaba. Y bueno, en lo personal, la realidad es que nosotros compartíamos muchas madrugadas de sábado de boxeo, donde veíamos peleas y comentábamos por el WhatsApp, compartíamos las carreras de Fórmula 1, que es un poco como parte del descanso que yo tenía y me relajaba con él recambiando opiniones de los deportes y demás. Y lo vamos a traer a Andrés. Y gracias por lo que hiciste por él, porque le salvaste la vida con tuba de cardiopatía y lo acompañaste siempre, la verdad. Tordo, vamos a estar todo el programa haciendo el homenaje al Tano. Contame cómo cerramos la semana, cómo estás viendo el tema de vacunas, ahí también veo que hubo un descubrimiento de la gente de la UBA para también aminorar los efectos del COVID, pero cómo hemos cerrado esta semana, cómo estamos promediando junio, qué puede decirme de las camas UTI, de los positivos, en fin, lo que vos puedas decirnos. Estamos viendo, la realidad es que se está viendo una disminución en la cantidad de casos positivos, fíjate que ayer tuvimos 20.000 casos positivos sobre 100.000 de testeo, o sea, estamos hablando de un 20,5% de positividad en los testeos, que uno, si saca la foto del día, dice, bueno, venimos bien, pero en realidad, como la cantidad de testeos se cerró, a mí, un día se testea X cantidad, otro día mucho menos o mucho más, entonces no podemos tener una cuenta específica, una estadística seria, donde yo te puedo decir, bueno, estamos bien, venimos bien. Sí, por supuesto, que al disminuir los positivos, esto nos da un cierto respiro en lo que es la ocupación de camas, fíjate que estamos hablando de un 74, un 76%, un 72% en el AMBA y un 76% a nivel país, nación, en disminución. Aunque el número concreto sigue siendo muy alto, muy elevado, hoy, a nivel práctica, en la práctica hospitalaria, es muy difícil conseguir una cama en terapia intensiva aún, y por ahí las camas de terapia intensiva que quedan son aquellas camas solitarias que están en hospitales más chicos, tal vez en hospitales municipales pequeños, de los alrededores, o yéndose incluso hacia el interior del país. El grupo etario sigue siendo el más afectado entre los 30, los 40 años, hay una doble batalla ahí entre el grupo, entre el 30 y el 40 y el 49, que son la gente productivamente activa del país y que tienen que ir a trabajar y que se exponen, se exponen en transporte y demás. Bueno, por supuesto que hablamos de gente que también en cierto punto, si bien la salud argentina es muy descuidada y esto es algo que se arrastra desde hace décadas, no a nivel de infraestructura, sino también a nivel cultural, mayormente la gente entre 30 y 40 años no suele tener factores de riesgo, esto hace que resistan mucho más en terapia intensiva y se sostengan en terapia intensiva batallando contra la enfermedad durante mucho más tiempo, por eso hoy tenemos gente que dura 20 días en terapia intensiva previo a la alta o previo a la muerte y esto hace que la poca gente que podría llegar a estar ingresando a terapia intensiva, que en este momento, en esta altura es un poquito menor que hace dos meses atrás, no me... en realidad es a poca gente, uno dice, bueno, que bueno, es poca gente, pero en realidad ocupan más tiempo las camas y eso hace que todavía estemos ahí muy atentos y siempre al borde del colapso, y por suerte hasta ahora no se ha... La última altura, mientras abordamos el componente 2 de la Sputnik, que recordame, es distinto al 1, con lo cual hay que recibirlo sí o sí, bueno, ojalá que sí el ritmo de llegada de vacunas, si surge algún sustituto para completar 1 y 2 de Sputnik y el resto de las vacunas, y bueno, recordar, sí, mientras tanto los consejos, que mientras, si nos cuidamos, si usamos correctamente el barbijo, mantenemos la distancia, bueno, y siguen las vacunas con buen ritmo, por ahí evitamos que la cosa, digamos, evitamos el extrae del sistema y evitamos, y podemos hacer que siga bajando los casos positivos y la internación de graves. Bueno, ahora van a llegar más vacunas, por suerte, estamos hablando del componente de AstraZeneca, un millón y medio de vacunas, se programan más o menos para finales de este mes, y estamos hablando también de vacunas de Sinopharm, y por ahí podrían llegar en julio tres millones más de la vacuna china, pero, bueno, es cuestión de seguir esperando, seguir esperando y cuidándose, todavía no hay tratamiento para el coronavirus, si bien ahora el Hospital de Clínicas y el Hospital Español, que son dos hospitales a los cuales pertenezco, estuvimos estudiando, se estuvo estudiando un fármaco, que es el PEDMISARTAN, que es un antipertensivo, o sea que te baja la presión arterial, también sabemos que baja la capacidad inflamatoria del coronavirus, y disminuye, para explicarlo más sencillamente, disminuye la muerte celular a nivel pulmonar, que eso genera también más inflamación, mejorando un 80% de los cuadros que podrían llegar a estar evolucionando hacia graves, y los aleja de la muerte. Eso todavía se va a seguir estudiando, por supuesto, pero esta es la última novedad, entonces podemos hablar de que solo dexametasona, que es un corticoide, el 2-gerizomam, que es un fármaco para disminuir la inflamación, y este PEDMISARTAN, que he descubierto ahora gracias a la labor del Hospital de Clínicas y el Hospital Español, podemos hablar de que estos son grandes fármacos para batallar, pero no forman parte de la solución, no se no matan el coronavirus, sino que trabajan sobre los efectos que hace el coronavirus con el cuerpo, y mientras tanto, no queda otra que esperar que la ciencia siga avanzando, que la vacunación siga avanzando, que se hagan los testeos correspondientes, y tenemos que cuidarnos, con nervios, distanciamiento y lavado de manos, eso es clave. Tordo, otra vez gracias por lo que hiciste por el Tano y lo que hacés todo el tiempo por nosotros, si podés descansar el fin de semana, y un fuerte abrazo, y gracias por el recuerdo para el Tanito. Un abrazo para todos. Gracias, Tordo. Bueno, dale, Javier, Javier Martínez es en la operación técnica, un capo que también hizo mucho para los cortecitos, las cositas que íbamos escuchando hoy del Tano, y a quien le repito, le dedicamos nuestro programa hasta las 11 de la mañana aquí en Ecomedios, para Luis Damián, el Tano Forlani, que la peleó, muchas gracias a la gente del Gandulfo, del Hospital Gandulfo, en Lomas, impresionante trabajo, impresionante trabajo, y a toda la gente que intentó por todos los medios sacarlo de la situación grave y lo hizo denodadamente, realmente, otra vez el ejemplo de los médicos, de los paramédicos, de los técnicos, que nunca se relajan, que nunca bajan los brazos. Hasta las 11 de la mañana, por Ecomedios, buenas razones, la edición para el Tano Forlani. ¿Qué nos ocurre después de tanto tiempo? Reflexionamos al vernos al espejo, ¿qué es lo que pasa? Ya me estoy viniendo viejo, no sé de qué pensar, si ya no sé qué es lo que pienso. Yo soy un hombre bueno, lo que pasa es que me estoy viniendo viejo. Trataré de hacer las cosas a su tiempo, o si no, no le daré importancia al cuerpo, o no. No puede ser que esto me preocupe si estoy naciendo, qué bueno, qué bueno. Para qué estamos escuchando al Tano con otra de sus pasiones, cantaba, tenía una banda rock de gente entrañable que quiero mucho y que tuve la dicha de conocer. Y siempre era muy particular ver a Marcelo Orlando, un gran periodista, experto en justicia, porque siempre que se encontraba con el Tano en la radio, en la tele, andaban en conciliábulos, como cambiando figuritas, como pasándose chismes. Nunca supe de qué hablaban, nunca quise parar la oreja, porque además no era tan indiscreto. Y después aparecían, hacían sus editoriales, sus comentarios, pero todo el tiempo cuchicheaban, cuchicheaban. Y bueno, Marcelo Orlando no quiso estar ausente de este programa de homenaje al Tano. Marcelito, querido, no quiero preguntar qué hablaban ahí, pero siempre andaban cuchicheando ustedes dos. Fuemos siempre con pinches, Nacho, buen día. Vos sabés qué, y coincido con lo que vos decías hace un rato, desde la década del 90, hace más de 20 años, con el Tano hemos compartido distintos momentos y hemos trabajado juntos, juntos, juntos en tu grupo, en tus programas, digamos. Y realmente siempre es un gusto. El jueves de la madrugada yo no estaba en Buenos Aires y realmente recibí la peor y más triste noticia, cuando me comentabas que se nos había ido el tanito, que Damián, el Tano Forlane ya no iba a estar entre nosotros. Y yo te cuento, compartíamos dos actividades que son parte de nuestra vida, porque él era fanático de la Fórmula 1, pero también, y esto sí compartíamos, era, uno, la de difundir y chusmear noticias judiciales. Y la otra era la pasión por el rugby. Claro. Entonces, bueno, de todas esas cosas charlábamos y chusmeábamos y cambiábamos figuritas con el Tano, un tipo entrañable, un tipo de madera, el Tano que dejó una familia hermosa, obviamente todos los vamos a extrañar porque su personalidad, su forma de ser, no lo hacía pasar, desapercibido, siempre era notoria su presencia, donde llegaba el Tano se sabía que llegaba el Tano, digamos. Muy bueno eso. Muy bueno eso. Claro, nunca era una persona silenciosa, una persona que pasaba desapercibida, no, llegaba el Tano y decía acá estoy yo, digamos, por ahí sin hablar su propia presencia. Era un compadrito, era un compadrito. Un tipo muy generoso, una muy buena persona, un tipo de muy buena madera, muy buen compañero, y bueno, la realidad es que ustedes comentaban las cuestiones que se están cometiendo con el tema de la pandemia, todos los abusos que se cometen con el tema de la pandemia, muchos políticos, algunos gobernantes creen que la pandemia es un cheque en blanco para limitar derechos, y bueno, y acá están los diagnósticos, ¿no? la semana pasada hablábamos en la radio con el doctor Eugenio Semino, él me decía hay 400.000 jubilados que aún no se han vacunado, mientras que por el otro lado se están vacunando a chicos jovencitos de la Cámpora, se está haciendo política, ni que hablar de todos los abusos que se están cometiendo con el tema de la pandemia, las cuestiones policiales, se informó San Santiago del Estero, el otro día veía que detenían a una niñita de nueve años y en Santiago del Estero un chico de 14 años lo detenían policialmente por no usar barbijos, y por el otro lado nadie dice nada de los funcionarios que no cumplen con su deber y que no están vacunando a los argentinos, ¿eh? Así que bueno, la verdad que un triste un triste sábado me imagino para vos hacer el programa ya sin el Tano el Tano que hasta con el respirador hacía chistes digamos, ¿no? Desde su cama en el sanatorio hacía chistes y todos le dábamos fuerza mejorar rápido y él decía sí, voy a estar con ustedes en cualquier momento, bueno, lamentablemente el destino y Dios quiso que no fuese así, ¿no? Gracias, Marcelo, la verdad que te extrañábamos mucho, para nosotros va a ser muy importante que estés siempre con nosotros, te veo muy emocionado y además te acordás el día que estábamos en la tele, estaba cerquita el último mundial de rugby y el Tano, vos con traje, siempre con tu corbata impecable, y el Tano se apareció con una camiseta original de los Esprimbo que parecía todo el equipo de Esprimbo juntos, ¿te acordás? Sí, 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 era un globito grande. Marce, muchísimas gracias. Y la verdad que vos sabés muy bien que él pudo ser un vacunado VIP, él pudo haber movido, no, sin embargo él esperó su turno y tenía comorbididades y no, él esperó su turno y se vacunó y ahí tuvo el contacto seguramente estrecho en la fábrica y se pescó esta porquería, pero él mandaba, sí, con la máscara de oxígeno mandaba saludos, ponía cara de pena muy cómico y bueno, no nos vamos a olvidar nunca. Gracias por tu recuerdo, gracias por tu palabra, te queremos mucho y la verdad que ha sido muy lindo escuchar tu relato y recordarlo de rugby que era otra gran pasión porque además le gustaba enseñar, le gustaba estar con los chicos del rugby. Gracias Marce, buen sábado para vos. Igual para vos, te mando un abrazo grande y que tengas un lindo domingo Día del Padre, que sos un papá igualmente, igualmente, vos con tus dos chicos, de esos chicos quizás no son tan chicos. mis criaturas, mis bebés. Tu bebote, tu bebote. Bueno, gracias Marcelo. Te mando un abrazo. Marcelo Orlando, gracias Marce. Marcelo Orlando también, experto en materia judicial. ¿Cuánto debe saber Marcelo? ¿Cuánto debe saber Marcelo de los mecanismos no santos con los cuales se ha manejado y se maneja este gobierno en materia de vacunas, de contratos? ¿Cuánto debe saber Marcelo? No quiero ni imaginarme con todo debe saber. Bueno, seguimos dedicando este programa cuando falta poquito para que arranquen las pruebas de Q1, 2 y 3 en Paul Ricard, uno de los lindos circuitos que tiene Francia, donde también el espíritu del Tano sobrevolará la escudería Ferrari. Y con Roque estarán viendo cómo clasifican, la clasifica para la grisa del domingo. Dale, nos quedamos hasta las 11 con buenas razones, mucha gente mandando mensajes, la barra de Alina, la barra del doctor Bordón, del tordo Galici, los chicos de la universidad, la gente de Lomas, Silvana y mi querida hija de Martina, sus sobrinos, su hermana, todos sus amigos, su mamá, escuchando y compartiendo buenas razones para el Tano Forlani y nosotros que empezamos a extrañar al Tano Forlani. Dale. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Youtube.com barra Ecomedios 1220 ¿Te recetaron lentes de contacto para evitar la progresión de la miopía? Solicita un turno en saraco.com o al 4393-1000 4902-2222 Consulta a tu médico oculista porque son tus ojos. saraco.com En Lanús queremos que las clases sigan siendo presenciales por eso estamos entregando un subsidio a escuelas de barrios populares para que puedan adquirir elementos de higiene y limpieza para cumplir con los protocolos sanitarios de COVID-19 Informate en lanús.gob.ar Lanús nos une No dejemos de cuidarnos Usemos siempre tapaboca Mantengamos distancia Elijamos espacios abiertos Ventilemos lugares cerrados Para más información Entra a buenosaires.gob.ar barra coronavirus Cuidarte Es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Preston En cápsulas compatibles La mejor alternativa Arroba Preston.ar Convivir Es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires A tu casa llega la heladera que compraste en un negocio Al negocio le llegan las heladeras de un depósito Al depósito le llegan heladeras en un camión Al camión lo cargan en una fábrica de heladeras A la fábrica de heladeras le llega el acero Al acero lo hacemos pensando en la heladera que llega a tu casa Ternium Acero para hacer Ahorrar energía es responsabilidad de todos Por ello desde Naturgy te acercamos recomendaciones para hacer un uso más eficiente del gas natural y de esa forma puedas reducir tu consumo Así procura Procura calefaccionar solo los ambientes donde haya gente y a una temperatura razonable Utilizar el agua caliente solo cuando sea necesario y a la temperatura justa Naturgy Cuidemos lo bueno Cuidemos el gas Más consejos en www.naturgy.com.ar y seguinos en nuestras redes sociales Tener un objetivo y trabajar por el futuro todos los días Desde 1934 en Laboratorios Vagó desarrollamos productos de vanguardia para lograr un futuro con mejor calidad de vida Laboratorios Vagó Ética al servicio de la salud En Panamerican Energy sabemos que trabajar para generar energía no es fácil por eso invertimos nos preparamos y planificamos porque hacer las cosas bien es la mejor manera de hacerlas Cuando elegís un Fiat también elegís ayudar porque con la compra de tu cero kilómetro estás colaborando con diferentes organizaciones que ayudan a los que más lo necesitan Un Fiat Una Ayuda En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros por eso seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad sumando nuevas cámaras renovando los chalecos de nuestras fuerzas invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros Vivamos Vicente López Vivanco y Vivanco somos una firma de servicios jurídicos internacionales con sede en Estados Unidos y oficinas en más de 15 países de Latinoamérica Nuestros equipos especializados brindan servicios internacionales de inmigración estructuras societarias planificación patrimonial inversiones inmobiliarias propiedad intelectual y asesoría jurídica en general Vivanco y Vivanco desde 1902 acompañando a familias y empresas de Latinoamérica en sus proyectos internacionales contáctenos en info arroba vivancoyvivanco.com visítenos en vivancoyvivanco.com o en nuestro Instagram vivancoyvivanco Tengo un pequeño auto rojo que me lleva a donde voy Tengo un pequeño auto rojo que me lleva a donde voy No es un auto muy rojoso pero yo como lo voy Hace ruido en una rueda y de chapacón Cada tanto el Tano nos convocaba con su conjunto a ir al sur algún viernes a escucharlo y a veces nos comíamos unas avanzadoras porque al final cerraba el tanito pero otra de las pasiones con su sombrerito y su conjunto y su familia le daba al rock pesado con su querido papo y cuando podíamos era lejos pero cada tanto íbamos ahí estaba el Tano hoy nos va a acompañar su música a todo el programa y voy a contar un secreto cuando yo tuve la dicha de estudiar con quien ahora vamos a hablar el doctor Andrés Echevarría mi querido compañero Andrés algunos secretitos que nunca conté algunos secretitos algunos tips me los daba el Tano cuando yo tenía alguna duda algo que no podía encontrar de la vuelta por lo más que lo leyera le hacía una pequeña consulta y me abrí el panorama Andrés es hoy un gran abogado para mí uno de los mejores que conozco un excelente alumno él con dos líneas podía explicar una pregunta de dos páginas un brillante alumno hoy un gran abogado un experto en materia inmigratoria uno de los socios del estudio Vivanco Vivanco y además el head del departamento de inmigración del estudio aquí en Buenos Aires y algunos secretitos por supuesto algunas cositas que ponían los parciales que Andrés hacía brillantemente eran producto del querido que me daba algunos secretitos para responder a preguntas difíciles vamos a hablar de los instrumentos inmigratorios justamente con el doctor Andrés Echeverría Andrés querido buenos días gracias por atendernos hola Nacho buen día es un placer como siempre gracias gracias Andrés bueno estamos muy atentos porque además del interés que hay en la Argentina que es casi histórico siempre tenemos un espíritu justamente de movernos de buscar siempre progresar instrumentar cambios culturales laborales pero por supuesto de la mano de la nueva administración hay nuevos instrumentos hay nueva normativa y ustedes están en la cúspide del liderazgo en materia informativa y de asesoramiento que nuevos instrumentos además de lo que ya contamos tenemos para producir movimientos entre Argentina y Estados Unidos Andrés Sí Nacho efectivamente hay hay mucho movimiento en el corredor migratorio de Latinoamérica y de Estados Unidos por por muchos motivos ¿no? fueron años de de cambios políticos económicos y esto siempre genera movimientos migratorios y la el sistema de inmigración de Estados Unidos fue uno de los pocos del mundo que nunca cesó actividades sino que continuó avanzando más allá de algunas suspensiones y actividades consulares siempre se pudieron seguir haciendo procesos migratorios a diferencia de otros países ¿no? como en Argentina estuvo suspendido en Colombia también algunos países cerraron fronteras y demás pero lo que sucedió con Estados Unidos es que además hubo un cambio de gobierno y al haber un cambio de gobierno se generaron instrumentos y categorías migratorias nuevas que bueno tienen que ver un poco con la visión sobre la política migratoria que tiene el gobierno de Biden a diferencia del gobierno de Trump que tenía una visión más restrictiva de por lo menos la inmigración de empleo es decir la migración laboral del gobierno de los republicanos tenía la visión de que había que restringirla un poco porque afectaba puestos de trabajo para ciudadanos americanos pero el gobierno de Biden tiene una postura diferente que indica que mientras más inmigrantes de trabajo ingresen a Estados Unidos más estimula la economía y más puestos de trabajo se generan son dos visiones contrapuestas pero bueno es la que está vigente ahora hoy hay una una novedad de hecho que es un permiso de trabajo para emprendedores internacionales muy interesante porque está orientado a beneficiar a los emprendedores en empresas startup de alto potencial y que están en proceso de crecimiento y aquí hay mucho mucho emprendedor con muchísimo talento y potencial de Argentina que están desarrollando cosas que las están internacionalizando y Estados Unidos es uno de los de los faros donde principalmente quieren expandir estas empresas y bueno este permiso que es nuevo salió hace dos o tres semanas ya permite que una persona que sea un emprendedor internacional de una empresa de alto potencial y que sea por lo menos dueño del 10% y que tenga un rol central en esa empresa pueda quedarse en Estados Unidos por hasta cinco años con este permiso para desarrollar su empresa y bueno y en ese periodo esa persona va a poder desarrollar otros requisitos que le van a permitir quedarse bueno con una residencia permanente o con otras categorías con lo cual esto es súper novedoso y muy muy interesante nosotros tenemos muchos clientes que nos consultan para para visas de empleo o visas de inversionistas y a veces hay un hay un punto de los perfiles que no califica para ninguna es decir no tienen no califican para visa de inversionista tampoco califican para una visa de empleo y los emprendedores son justo este segmento que queda como en el medio y bueno este nuevo permiso lo viene a a cubrir así que muy bienvenido ya se está empezando a implementar y está bueno difundir la información porque hay mucho hay mucho emprendedor en argentina que le puede interesar esto son mejores condiciones y se agregan andrés aclaramente que es importante se agrega a un beneficio que mantiene argentina que tiene una situación de visados en algunas categorías con un tratamiento particular con los estados unidos si correcto bueno argentina dentro de latinoamérica siempre tuvo una posición un poquito privilegiada frente a estados unidos junto con chile pero bueno argentina la fue perdiendo por varios motivos y nosotros antes éramos parte del del programa visa waiver que es que no hace falta visa para entrar a estados unidos bajo ese programa que el único que lo mantiene hoy en día es chile argentina lo perdió en 2001 y sin embargo continuamos manteniendo un tratado de libre comercio que es el que le permite a algunos países calificar para visas de inversionistas y hay poquitos países de latinoamérica que todavía califican argentina chile méxico panamá costa rica entre otros no muchos más y bueno estos países los ciudadanos de estos países pueden acceder a una visa de inversionista con una inversión que no es demasiado alta y es una categoría migratoria muy beneficiosa porque es muy similar a una residencia permanente y la verdad es que a veces es casi la única opción que tienen los inversores para establecerse en Estados Unidos con una opción migratoria estable así que esa visa que es la visa de inversionista E2 es la visa que más nos consultan sobre todo desde Argentina y que más hacemos en realidad Andrés repetimos en todas las digamos todos los medios disponibles en el estudio de Banco y Banco asesor aquí en Buenos Aires y en toda América Latina recordanos la página que más te interese divulgar o la más ágil tenemos oficinas en Buenos Aires porque yo imagino que va a haber muchas consultas porque debe seguir lo del tema de la vacuna por supuesto más todo el interés por radicarse por invertir por estudiar o por trabajar ustedes atienden todas las consultas y acompañan corregime todo el proceso Sí, totalmente nos consultan mucho por el tema de inmigración para temas médicos como puede ser la vacunación y bueno todo tipo de servicios migratorios y todo lo que son inversiones asesoramiento integral hacemos y nos pueden encontrar en nuestra página que es vivancoyvivanco.com y nuestro email de contacto es info arroba vivancoyvivanco.com y después estamos en todas las redes sociales nos encuentran fácilmente porque no hay otra firma con nuestro nombre Exacto y hoy ponés vi y te aparece esto de que los sistemas nos leen el pensamiento y además están muy cerquita están en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires con oficinas Sí, nosotros tenemos oficinas en 15 países la central está en Estados Unidos en Miami y en Buenos Aires está una de ellas acá en el barrio Recoleta Andrés como siempre un gran gusto es un privilegio tenerte para hacerte esas consultas que son muy técnicas que son muy concretas que vos los podés atestiguar todos los días debes tener oleadas de consultas de todo tipo que atienden allí en las oficinas o por diferentes medios siempre es muy útil tener un experto como vos que repito conoce como pocos el tema inmigratorio de corazón porque tenés pasión por él y con el resto del equipo de Vivi Banco podés asesorar íntegramente a personas y a personas jurídicas y a personas físicas así que siempre Andrés es un gusto escucharte y poder acompañarte en la difusión de temas que son muy importantes para la integración de la región con Estados Unidos así que siempre a las órdenes Sandy por el contrario el gusto es mío encantado y a la orden como siempre un besito para Julia tu hermosa Beba que bueno ya podemos tener en brazos pero que la debemos crecer tan hermosa y para la mamá gracias Andrés muchas gracias Nacho saludos a todos gracias ya nos sacamos el vavero los dos gracias Andrés muchas gracias bueno bueno ahí está Doctor Blues nos están escuchando en Lomas Doctor Blues a ver un poquito Javier Doctor Blues el conjunto donde canta el Tano Forlani el cantante está emocionado escucho temblar su voz el cantante está emocionado escucho temblar su voz lo acompaña en dos bajistas dice que así suena mejor es muy grande el universo para ponerme a explicar todo lo que uno observa y trata de compaginar la primera vez que veo información original lo acompaña en dos bajistas el cantante y nada más que no se es muy grande que no se que no se Me pasé toda la noche Tratando de revelar De quién era ese sujeto Cuál era su identidad A pesar de todo esto Se animó a contestar Muy bien, han pasado 50 minutos de las 9 de la mañana Estamos homenajeando, dedicando el programa íntegramente A nuestro querido compañero columnista De Fórmula 1 En temas de derecho Y de política El Tano Forlani, escuchamos su conjunto Y nos quedamos también con un experto Cuando miramos los proyectos de resolución O de ley que presentó Uno de los diputados más activos Siempre definiendo su chubut Y además los intereses de la Nación De los recursos, de las personas Es el diputado Gustavo Mena Diputado, buenos días Nacho Rivero, saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Nacho? Buen día, un gusto ¿Cómo estás? Un gustazo, como siempre, tenerlo Y bueno, se van acercando los plazos Para el cierre de listas Teniendo en cuenta Esto es pregunta La importancia enorme que tiene Usted es un conocedor de la De la democracia Y de las instituciones Que tendrá El llamado primero de septiembre Y luego el de noviembre, ¿no? Porque me parece que nos estamos jugando Una parada brava En la próxima elección de medio término Con problemas como los de la provincia de Chubut Que ya tienen años Y que parece no encontrar solución, ¿no? Sí, es una Es un turno, obviamente Importante A veces es difícil Percibirlo así en la sociedad Porque, bueno, los cuerpos legislativos No tienen una apreciación Digamos, demasiado valorada, ¿no? Por distintas razones En algunos casos con justicia Y en otros no Y en otros no Pero efectivamente Creo que este año y medio Dejó en evidencia la importancia Del equilibrio del poder Del equilibrio del poder parlamentario Porque la verdad que hay muchas iniciativas Que lesionan Que lesionan Del Estado de Derecho La República La democracia Han salido como por un tubo En el Senado Casi en sesiones express Y bueno Y en la Cámara de Diputados Donde está este equilibrio No es que sea el El equilibrio perfecto Porque también es cierto Que el oficialismo Que no tiene mayoría propia Tiene bastante Facilidad a veces Para formar esa mayoría Con bloques Que se presentan En los turnos electorales Como opositores O como avenida del medio Todas las cosas Después terminan acompañando Pero en otras Las que tienen más Sensibilidad social Ya que es muy importante La actitud Que ha tomado la sociedad Que está muy vigilante Que está muy atenta Muy movilizada Diciéndole al gobierno Cuidado que acá No hay una hegemonía Ni mucho menos Un partido único Bueno En esos casos Los mensajes llegan Entonces ahí Muchas leyes No han salido Han quedado Digamos ahí En la gatera Supongo Esperando a ver Qué pasa Ahora en noviembre Me refiero A la ley De reforma judicial A la ley Del ministerio A la reforma Del ministerio público Fiscal Ahora Esta ley De superpoderes Que el otro día Nos quisieron llevar Medio desprezo A tratarla En la última sesión No tenían Ni dictamen Convocaron ahí A un plenario De comisiones De asuntos constitucionales Y de salud Dos horas antes O tres horas Antes de que arranque La sesión Y ya ahí Tras cartón Se pretendía Tratarlo Bueno Esto se ha bloqueado Y se ha bloqueado Bueno Porque hay Porque hay Un cierto equilibrio En esa cámara Bueno Esto Yendo a tu pregunta Ahora se pone en juego Un poco esto ¿No? La construcción De esas mayorías Parlamentarias Ese es el primer Efecto Digamos Táctico De esta elección Si van a tener Si va a tener El gobierno Más senadores Y se va a acercar A esos dos tercios Que creo que eso Fulmina todo ¿No? Si en el Senado Se llega a ese escalón Bueno Estamos listos Y en diputados Bueno Mejorar La composición Del bloque de oposición Justamente para Para esterilizar ahí Este tipo de De proyectos Que tienen Tanto choque Con las normas Constitucionales Y demás Como las que recién Mencionaba Esa es una cuestión Y la otra cuestión Es la cuestión Es la cuestión Política Estas elecciones Creo que son Previsitarias siempre Entonces también Hay una lectura El día después De bueno A ver El gobierno Cuánto sacó La sumatoria De como dicen Los americanos Del voto popular Del voto No No qué provincia Ganaste o perdiste Sino En el total Cuánto sacaste Qué apoyo tuviste Tuviste El 48% Del 2019 O me armaste Ese apoyo Y eso quiere decir Que hay un voto Castigo Que esa Me parece que se cortó La Ahí no Ahí está Ahí está ¿Me escucha Diputado? Sí, ¿no? Vamos a tomar Tengo un eco Javier Tengo un eco Que me vuelve Fuertísimo Lo que digo Esto apareció Ahora Por ahí Alguna línea Nueva Bien Vamos a retomar En contacto Con el diputado Entonces Mena El radicalismo De Chubut Que defiende Siempre los intereses De la provincia Y también El diputado Como dijo Contribuyeron Con poquito Y con un poquito De diferencia A frenar Reforma de la justicia Ministerio público Y otras Bueno Superpoderes Para la pandemia Pero en el Senado Es una escribanía Que ya sabemos Quién lo maneja Bien Nos quedamos Seguimos con Doctor Blue Nos quedamos Hasta las 11 de la mañana En nuestro programa Homenaje al Tano Forlani De buenas razones Dale Es muy grande El universo Para ponerme a explicar Todo lo que uno observa Y trata de compaginar Estamos en contacto Como decía Borges La única máquina Creada por el hombre Que nunca falla La cuchara Diputado Lo estamos escuchando Con atención Y yo le iba a preguntar La siguiente pregunta Era Bueno Por supuesto Que la provincia Chubut Es una de las que Va a elegir senadores Ahí está la importancia Pero Pero cómo está Usted muchas veces Nos enumeró La cuestión de la salud De la educación De los recursos Riquísimos Que tiene la provincia Pero que hace años Está como postrada ¿No? Sí Sí Es una cuestión Inexplicable Que bueno Que viene así Que no tiene No se avizora Una salida Creo también Ahí está La cuestión política ¿No? Hemos estado gobernados Casi 20 años Por los mismos Con Como suele pasar A veces La formación De partidos Disidentes Dentro del propio Peronismo Pero que generan Una hegemonía Porque hay un Un ida y vuelta Permanente De los mismos Dirigentes Que aparece por un lado Por el otro Que se canta En la camiseta Eso genera Super mayoría En la legislatura Y bueno Tenemos esta situación ¿Sí? De todos los servicios Públicos Afectados El más grave De ellos Es la educación Desde el año 2018 Que no se completa Un calendario escolar No solo no se completa El pasado hubo Cinco días de clases Se lo pudo Claro Y no está bien Es cierto Que es la pandemia Pero también es Las medidas de fuerza La falta de inversión Cuando no es Que los salarios Los salarios No siempre ¿No? Que siempre Están abusados Pero si no Es también La infraestructura escolar La educación virtual Es una Es una quimera Eso no existe No existe En ningún lado Del país Porque no tenemos Condiciones de conectividad Parejas para todos Porque si hay conectividad No todo el mundo No tiene internet Si tenés internet No todo el mundo Tiene tres o cuatro dispositivos Para que todos los miembros De un hogar Puedan conectarse Pero además Si hablás con Con los padres Y demás A lo que se le llama Educación virtual No es un Zoom De cuatro horas En donde van Pasando Los distintos docentes De las distintas materias Sino que es Un trabajo Que se manda Por Whatsapp Que después lo conté A esos cuadernillos Lamentablemente Eso es Lo que pasa Arriba del 70% De los casos Así que ahí tenemos Tenemos un drama Tenemos con Con la energía eléctrica En los pueblos del interior Que recurrentemente No están conectados Al sistema interconectado Nacional Con lo cual Dependen de sus propios motores Que no tienen invasión O que no le pagan Al proveedor En estos días Me decían La deuda Con el proveedor Del gasoil Que mueve Muchos de esos motores Que básicamente Existe este Que está en el orden De los 3.000 millones De pesos Así que Esa es la La situación Diputado A mí no me asusta Personalmente La discusión interna De los partidos Para los hermanos De la lista De los acuerdos Nada Al contrario Prefiro Si no el dedo El radicalismo Ha demostrado Con ejemplos Este año Que a pesar De la pandemia Fue interna Fue ejemplar Miles de afiliados En el padrón Votaron En diferentes distritos Con lo cual Es importante La discusión previa Al armado de listas Y ahí hay una clave Diputado Emena Cómo está el radicalismo Que integra Por supuesto La alianza De Cambiemos O Junto por el Cambio Y cómo está la oposición Para estructurar Una verdadera alternativa Porque no hay 2023 Sin 2021 ¿Cómo está el radicalismo En la provincia Y cómo ve usted Las charlas En el resto del país? Bueno Está movilizado Ha tenido Muy buenos procesos internos En Buenos Aires En Córdoba Alcaba En Río Negro En Neuquén Eso demuestra Que está funcionando Como debe funcionar Un partido Con sus procesos internos Que por supuesto No tiene que asustar a nadie Eso es preferible Al unicato O al de lazo Y me parece Que bueno En el caso nuestro Teníamos una situación En una provincia Donde el radicalismo Había sido gobierno En un esquema De alternancia Además Desde el 83 En el 2003 Eso se cortó Con la reducción Del ganadismo Con muchísimos recursos Por el aumento Del precio El aumento exponencial Del precio del crudo Pensá que En algún momento Los gobernadores Nuestros Digamos Se tuvieron que arreglar Con el barril A 8 dólares Lo cual Las regalías anuales Eran muy muy escasas 80 100 millones de dólares Anuales Representaban un presupuesto A partir del 2005 2006 El barril Se va a valer En algún momento 140 dólares Que es un precio Tremendo Aún hoy Hoy hay un buen precio Y es 60 dólares Con lo cual Las regalías Pasaron a representar Anualmente 5 veces más Eso se utilizó Para Bueno Para Capar voluntades Para No para Invertir En reconvertir Las naturas productivas El empleo público Se multiplicó De 22.000 A 23.000 Se pasó A 62.000 Y bueno Eso generó Una hegemonía Y obviamente Afectó La competencia electoral Nosotros En el 2011 Un solo municipio Quedó De oposición Del radicalismo Radatiri Y hoy Ha habido O a partir del 2015 Ha habido A partir de comprender Que hay que Que hay que Que hoy Hoy es tiempo De coaliciones De juntar Voluntades Para Para equilibrar El poder Bueno Empezó un proceso ascendente Nosotros Durante 10 años No hubo representación Legislativa De oposición En la Cámara De Diputados De la Nación Por ejemplo Eso lo recuperamos En el 2017 Éramos 0 de 5 Digamos Hoy somos 2 de 5 Eh Está el desafío Del Senado Eh Los municipios De nuestro espacio De juntos por el cambio Son 10 Entre ellos La capital De la provincia En un año 2019 Que Para la oposición Fue complicado En esa materia Porque Perdimos Muchas capitales De provincia Córdoba Santa Fe Neuquén Bueno Eh Ganamos Rauson Acá en Chubut Se ganó La Rioja Eh Ahí Tenemos Un ejemplo De cómo se gestiona Eh En la adversidad Cuando hay decencia Cuando hay plan Cuando hay equipo Es el caso De la Neampis El intendente De Rauson Que ganó Con más del 50% De elección Y asumió En un municipio Que debía 3 masas salariales A los pocos meses La puso en orden Eh Y no solo la puso en orden Sino que hay obra Lo mismo te podría decir En otros municipios Más pequeños Como Gaiman Donde tenemos un intendente Que lindo Que es Gaiman Que lindo Y un intendente Muy querido Por el pueblo Darío James Eh Que arranca A las 5 de la mañana Y cuando había Un problema Recuerdo que Eh Asumió Con un paro De recolección De residuos Y se puso A hacer el trabajo No se puso a llorar Digamos Sino que Lo encargó él Así que Yo creo que Que en eso El radicalismo Y en otros Dictitos Vamos a preguntar También creo que esto De De la eventual Candidatura De Facundo Manes En la provincia De Buenos Aires También patea Un poco el tablero Porque coincido En un punto Con la apreciación De Gerardo Morales Que no No podemos ser El radicalismo Me refiero Dentro de la coalición No puede ser Un espectador pasivo De telenovelas De otros partidos Sino que tiene que tener Un rol protagónico Y bueno Esa Esa candidatura Que ojalá se concrete Creo que también Le aporta muchísimo Al debate democrático A la oferta electoral Y a la diversidad De la coalición Diputado Al menos Usted lo sabe Muy bien Cuente con nosotros Porque vemos Su capacidad de trabajo Inagotable Tremenda En la cámara Como diputado Por Chubut Los que amamos La provincia En la costa atlántica Por pirámide Por tombo Por gaiman Bueno Por esa península hermosa Los que hemos buceado Nos hemos hecho buzos ahí Y por los centros Invernales De la cordillera Amamos profundamente La provincia Deseamos que Los mejores representantes Lleguen En el próximo turno Aquí al Congreso En Buenos Aires Siempre a las órdenes Diputado Bueno Muchas gracias Yo igualmente De mi parte Agradecido siempre Por la atención De ustedes Un abrazo Gracias El diputado Mena Diputado del radicalismo Y de Juntos por el Cambio De la provincia de Chubut Que tendrá Será una de las provincias Una de las ocho provincias Que elegirán senadores En el próximo turno Enorme importancia Enorme importancia Prestemos atención Que hacemos En el próximo llamado A elecciones Bien Seguimos en este programa En homenaje Al querido Tano Forlani El programa Que ya lo hemos Denominado hoy Luis Damián Forlani Dale Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Llegó MGN Salud Medicina Privada MGN Salud Es más servicio Más beneficios Y excelente atención Con los mejores médicos Llama A MGN Salud Al 4629 3351 Y aprovecha Tus aportes Recordá 4629 3351 Con MGN Salud Todo es más fácil Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583 Renem Número 117924 Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Facebook.com Barra Ecomedios 1220 ¿Quieres ver bien a todas las distancias y con un solo anteojo? Solicita un turno en saraco.com O al 4393-1000 4902-2222 Consultá a tu médico oculista Porque son tus ojos Saraco.com En Lanús Estamos acompañando a los comerciantes que más sufren las nuevas restricciones Votamos una ordenanza municipal para condonar las deudas del año 2020 De las tasas de seguridad de las tasas de seguridad e higiene y servicios generales A más de 500 comerciantes locales Informate en lanús.gov.ar Lanús Nos une No dejemos de cuidarnos Usemos siempre tapaboca Mantengamos distancia Elijamos espacios abiertos Ventilemos lugares cerrados Para más información Entra a buenosaires.gov.ar Barra coronavirus Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Preston En cápsulas compatibles La mejor alternativa Arroba Preston.arg Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Llegás a tu casa con un auto nuevo Un auto nuevo llega a una concesionaria en un camión Un camión sale a la ruta con 8 cero kilómetros de una planta A la planta le llegan componentes de una fábrica de autopartes A la fábrica de autopartes le llega al acero Al acero lo hacemos pensando en tu auto nuevo Ahorrar energía es responsabilidad de todos Por ello desde Naturgy te acercamos recomendaciones para hacer un uso más eficiente del gas natural Y de esa forma puedas reducir tu consumo Así procura calefaccionar solo los ambientes donde haya gente y a una temperatura razonable Utilizar el agua caliente solo cuando sea necesario y a la temperatura justa Naturgy, cuidemos lo bueno, cuidemos el gas Más consejos en www.naturgy.com.ar Y seguinos en nuestras redes sociales Tener un objetivo y trabajar por el futuro todos los días Desde 1934 en Laboratorios Vagó Desarrollamos productos de vanguardia para lograr un futuro con mejor calidad de vida Laboratorios Vagó Ética al servicio de la salud En Panamérica en Energy Sabemos que trabajar para generar energía no es fácil Por eso invertimos, nos preparamos y planificamos Porque hacer las cosas bien es la mejor manera de hacerlas Cuando elegís un Fiat, también elegís ayudar Porque con la compra de tu cero kilómetro Estás colaborando con diferentes organizaciones que ayudan a los que más lo necesitan Un Fiat, una ayuda En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad Sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas Invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros Vivamos Vicente López Vivanco y Vivanco Somos una firma de servicios jurídicos internacionales Con sede en Estados Unidos y oficinas en más de 15 países de Latinoamérica Nuestros equipos especializados brindan servicios internacionales de inmigración Estructuras societarias, planificación patrimonial Inversiones inmobiliarias, propiedad intelectual y asesoría jurídica en general Vivanco y Vivanco Desde 1902 Acompañando a familias y empresas de Latinoamérica En sus proyectos internacionales Contáctenos en info arroba vivancoyvivanco.com Visítenos en vivancoyvivanco.com O en nuestro Instagram Vivanco y Vivanco Bueno, sí, sé que tú planeas ir Por la autopista del oeste hasta su fin Andarás bien por la 66 Luisito, un enorme placer escucharte y nos seguimos escuchando Seguimos desandando este camino que gracias a Dios algún día nos juntó Y yo soy orgulloso, contento y feliz de tenerte siempre cerca Un beso muy grande para vos, un gran abrazo Y bueno, siempre tenemos buenas razones para estar juntos Y tenemos el honor de tener a toda la familia Forlani Escuchando el programa, a Silvana, a Martina, a la mamá, a todo el mundo A los sobrinos En este programa de homenaje al Tano Forlani Ya están las pruebas Ahora está parada la prueba de clasificación La clasifica en Paul Ricard, uno de los circuitos que le gustaba al Tano Forlani Una vez estaba yo, no sé si en Montreal o Interlaken Y tenía un pase bastante bueno Y me mandé a los boxes, me puse al lado del box de Ferrari La gran pasión del Tano y de Roque Lo llamé y le digo, escuchá Tano Y le mandé el encendido en 9000 revoluciones del motor Y después el arranque de boxes Y no podía ni responderme el Tano de la emoción Y después le compartía cada pasada por la recta principal Al querido Tano Forlani al que le estamos dedicando este programa Bien, la mañana en Buenos Aires está linda Con sol, fresquita Ya estamos cerca, cerca, cerca del invierno El arranque del invierno Nos vamos a Mar del Plata, la feliz Allí está Rubén Vázquez también Del Dream Team de Buenas Razones Hola Rubén, bienvenido, buen día Buen día Nacho, buen día Y bueno, te escuchaba y lo recordaba al Tano A veces unos días, 10 días, 15, no recuerdo el exacto Estuvo en el programa mío acá en Mar del Plata también saliendo La verdad que lamentable lo que nos ha ocurrido con el Tano Haberlo perdido Bueno Y además salía en todos lados, viste Estaría con vos, conmigo, con Carlitos Milla Estaba en la facultad, estaba en la página de Fórmula 1 En el conjunto Sí, sí, sí En la fábrica, en todos lados Bueno, lamentable, lamentable La verdad haber perdido un tipazo como ese Rubén, y porque esperó el turno Él podría haberse vacunado antes Porque estaba gordito, porque tenía una cardiopatía Claro Pero su dignidad hizo que se vacunara cuando lo llamaron Exacto, exacto Sí, sí lo sabía Bueno Tenemos que seguir, ¿no? Sí, sí, gracias por tu recuerdo Tenemos que seguir Él quiere eso, él quiere eso, él quiere que sigamos Olvidate, él quiere que hagamos esto Sí, 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 seguro Seguro, seguro Si los otros días me había mandado todavía trabajo Me había mandado tweets Diciéndome cosas de información que me mandaba y demás No, 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 sí, sí Él quiere que sigamos trabajando Bueno Dale, dale, vamos Mar de plata con mucho frío Te aclaro que ya el invierno acá casi que llegó Te diría, porque estamos con dos grados de temperatura a esta hora Hay un lindo sol, ¿eh? La temperatura va a ir subiendo Pero despacito Y no creo que pasemos mucho más allá de los 12 grados Lo bueno es que no hay agua a la vista por varios días Eso es bueno Creo que mientras esté fresquito a la mañana Y después levante un poquito el sol Vamos a andar bien aquí en Mar de Plata Y por supuesto seguimos en fase 2 Los casos se han estabilizado en 250 Aproximadamente Son altos de cualquier manera Yo considero que es alto Pero no tenemos los 400, 500 Que dice el amigo Quicielos que tenemos Como para dejarnos en fase 2, ¿no? No, no estamos en ese nivel Así que bueno La vacunación viene bastante bien Llegaron 9.600 vacunas a Mar de Plata El día jueves Así que creo que vamos a andar Durante el fin de semana Bien con la vacunación Y esperemos que sigan llegando vacunas No sé qué pasa con esos 3 millones De diferencia que hay entre lo arribado a la Argentina Y las aplicadas 3 millones de vacunas Están en los vacunatorios Toda la gente que vemos vacunada Que no corresponde a ningún grupo Están ahí Desde el primer día Son esas 3 millones Se vacunaron los muchachos Igual Está bien ¿A usted le dieron la segunda dosis? No, no Yo sigo esperando Y aparte no sé cuándo Porque a mí me tocó la Sputnik Así que La 2 de la Sputnik Bien gracias No se sabe No hay ni información De cuándo pueden llegar a venir Sigue viniendo China Sigue viniendo AstraZeneca Pero la La China La Sputnik Bien gracias La 2 no aparece Pero ellos lo sabían Ellos lo sabían Que iba a pasar esto El día que firmaron el contrato Lo sabían Si uno mira el contrato Estaba clarito Que iban a mandar Más de la 1 Que de la 2 Porque la 2 La necesitaban para ello Así que bueno Qué locura Hay que cuidarse Seguirse cuidando Y dejar el color los días A ver si algún día Se acuerdan De traerle la 2 De cualquier manera ¿Cuántos días le faltan Para la 2? Yo siempre digo Y me falta Pasar fin de mes Tengo Para el 2 de julio Se me cumplirían Las 12 semanas Así que todavía Estoy en En término Digamos A lo mejor Me llaman la semana que viene A un amigo Que lo vacunaron En enero Con la Sputnik Lo llamaron Hace Creo que lo vacunan El lunes Este 21 Así que bueno Puede ser que Después atrás Vengamos nosotros Los de abril Rubén ¿Y cómo sigue Lo político En Mar del Plata Y en la quinta Que es tan importante En la provincia? Sí Los políticos Empiezan a calentar motores Los muchachos De todos los sectores Ayer estuve con algún Compañero Peronista Peronista No kirchnerista Sí Que los muchachos Oribles De candidatos A diputados Por la provincia Pero no sé Si los muchachos Van a sacarla De la ANSES Porque La está manejando A gusto de ellos Y es la que Es una buena caja De cualquier manera Le aclaro Que también Del otro lado Está bastante Movidita La cosa Acá en Mar del Plata Porque Así como ocurre A nivel nacional A nivel De la provincia De Buenos Aires Y demás Los muchachos Del PRO Creen ser dueños Del sello Del frente De Junto por el Cambio Y los otros partidos Empiezan a decir Che, che Pará, pará No te apures Que tenemos Tamos todos En este paquete Seguirá en la pasta Y si vos querés Que ampliemos la historia Trayendo a Esper Trayendo al otro Y al otro Y a los vecinalistas Y demás Tenemos que hacer Un apaso Porque si no No nos vamos A poner de acuerdo Tan fácil En que la encabeza La lista ¿No? Claro Vos que tenés Tanta experiencia Sabés que cuando El poder está cerca En una legislativa Porque los sondeos Lo están indicando Claro La discusión En la oposición Crece Porque Claro Integrar las listas De alguna forma Te garantiza Que estás más cerca Del poder O sea que Es casi un proceso natural A mí me asusta el dedo Y no que hace interna ¿Sabés? No, no, no Yo me parece Que las internas Son buenas Acá en general Porredón Te digo que En el tema Concejal De Junto por el Cambio Como están viendo Los números que hay Algunos dicen Y si me ofrecen El quinto lugar En la lista Y yo me callo la boca Y agarro Si total Entro igual Así que Vamos a ver Vamos a ver Yo creo que faltan días Todavía Y ahí se va a ir Depurando todo Robencito Un beso para la patrona Que también debe estar Esperando la segunda sesión Para toda la barra De Mar del Plata Para vos especialmente Y gracias por el recuerdo Para el Tanito Forlani Sí, aparte Permitime dejar un saludo Para todos los padres Que mañana es su día Y el que no Lo tenga Su padre cerca Recuérdelo Con todo Con todo el cariño Que lo tiene Gracias Gracias Rubén Un gran abrazo Y felicidad para vos Y un saludo para la patrona Gracias Un abrazo para todos Hasta luego Gracias Gracias Y se lo encomienda Con la ropa de invierno Para usted Para la vacuna Bueno, bueno Me toca Comunco Exactamente Las lajas Las lajas Cerquita de Mar del Plata Un abrazo Rubén Un abrazo Hasta luego Muy bien Seguimos dedicando A ver que está pasando En Paul Ricard Ya arrancaron las Había una parada A ver Vamos el audio Para el Tanito A ver Hoy está justo En el voz de Ferrari Estaría el Tanito Prendido ahora Le mandamos un beso A la familia Que está escuchando El programa Le estamos dedicando Íntegramente Nuestro programa Homenaje Al Damián El Tano Forlani Que estaría contándonos Ahora Un ratito Cómo queda La clasifica Para la grisa Alargada de mañana Javier Martínez En operación técnica Formidable trabajo Y también Aldana Aldi Romayuc En la producción periodística Trabajando para hacer Buenas razones Y hicieron homenaje A Luisito Damián A Luisito Damián El Tano Forlani Trabajando para hacer Que tengo que dejar Zoom Por ahora Zoom por ahora No tenemos que arreglar Con eso Pero salió muy bien Con nuestros amigos Del Colegio Electrino De la Ciudad De Buenos Aires Entidad más que Centenaria Que la verdad Se ha allornado Ex antes de la pandemia De una forma Realmente formidable Para ofrecer Los últimos instrumentos De tecnología digital Para dar fe En este caso En instrumentos privados Que son muy útiles Su presidente Otra vez nos honra Con su presencia El doctor Carlos Allende Doctor Bienvenido Ignacio Riverol Saluda Buenos días ¿Qué tal Nacho? ¿Cómo le va? Un placer escucharlo Muy bien Gracias por la invitación Esta semana Una muy ágil Linda Entretenida Y muy útil Conferencia de prensa Porque el colegio Como me gusta decir a mí Se anticipó No tuvo que llegar La pandemia Para que empezara A moverse En el mundo digital Y esta semana Anuncié algo muy importante Me parece a mí Doctor Cuéntenos Sí Bueno De lo que se trata Es el lanzamiento De una herramienta De algo que ya Veníamos haciendo Desde Históricamente Digamos De hace años Que era Es la certificación De firma ¿No? Que todo el mundo Que ha requerido Alguna vez Un escribano Lo sabe Porque ha tenido Que ir a la escribanía O se ha juntado Con el escribano Para que le certifique La firma Que diga Que esa firma Fue puesta En presencia Del escribano En un instrumento Privado Eso Eso que requería De una presencialidad Necesariamente Hoy se puede hacer En forma remota A través De una videoconferencia Que se realiza Por medio De una sala Virtual propia Que tiene El colegio De escribanos Y que de alguna manera Garantiza La custodia De todo el acto Y la seguridad Porque desde el momento Que el escribano Lo identifica Hasta el momento En que el señor Firma en su celular Un instrumento privado Que tiene ahí En forma electrónica Y se lo remite Al escribano Todo eso Está absolutamente Custodiado Por este proceso Esta herramienta Que nosotros Hemos instrumentado Después al escribano Le llega Ese documento Electrónico Firmado A través Del celular No necesariamente Tiene que tener Un Este Un lápiz Del celular Sino que simplemente Basta con que lo firme Con el dedo Y después El escribano Lo firma Digitalmente Con su token Lo que garantiza Que después Ese documento Queda encriptado Y vaya a ser Totalmente Inalterable Esto es un gran paso Claramente Porque nos ponemos Digamos A tono Con esta necesidad Que se tiene De De respetar El distanciamiento El menor contacto posible Pero Sobre todo Porque esto va a ser A la velocidad De la eficiencia Para la comunidad De esta manera Las empresas O los particulares Que por H O por B No tienen tiempo No quieren ir A la escribanía Lo pueden hacer De esta manera Sin tardar Tanto tiempo Sin gastar En taxis Y todas esas cosas Con la mayor Comunidad posible Y además Doctor Con una intervención De una agencia estatal Que justamente Da fe En la identidad De la persona Y que además Está disponible Para Para cada turno De cada documento A certificar Claro Claro Porque una de las cosas Que nosotros hacemos Cuando no conocemos A la persona En donde damos fe De que lo conocemos Es Identificarlo Esto es En la forma Presencial Digamos Se hace Mediante la exhibición Que hace El particular Del documento De identidad Y al cual Nosotros Validamos Con la base De datos Del RENAPER Mediante una aplicación Que tenemos En este caso A distancia Como no va a estar El señor Para darnos El documento De identidad Podemos Chequear Ese documento Con la base De datos Del RENAPER O bien La identificación Biométrica En donde El señor El requiriente Se exhibirá A través De su celular En la videoconferencia Dirá dos o tres palabras Y eso Lo vamos a confrontar Con los datos Biométricos Que tiene el RENAPER De modo que Nos va a garantizar La identidad De aquellas personas Que no conocemos Claro Y como lo explicaron Muy bien Inclusive Por ejemplo Un caso Que se repite Salida De Algunos de los padres Con niños Llegás al 6 En un aeropuerto No El soporte de papel No lo tenés Te lo olvidaste No Está Justamente O en el teléfono O en Tanto en Android Como en Apple Va a estar Justamente Esa certificación digital Y por supuesto Siempre Pasible De ser revisada Es decir No se podrá hacer Cualquier cosa Porque Habrá mucho Contralor De esta Certificación digital Claro En este caso Quiero Aclarar Informarles Que nosotros En nuestros sistemas En el colegio de escribanos Para La labor De los escribanos Tenemos dos herramientas Básicas La primera Se llama GEDONO Que es el generador De documentos Electrónicos O sea Las certificaciones Que hacemos De esta manera Otro tipo De documentaciones Electrónicas Que expedimos Como pueden ser Los testimonios De las escrituras Que expidamos En forma electrónica En fin Mucha documentación Electrónica Que nosotros Expedimos Lo hacemos A través De esta herramienta Que se llama GEDONO Generador de documentos Notariales Eso es GEDONO Una vez Digamos Realizado Perfeccionado El documento Que nosotros Generamos Directamente Pasa a otro Que es el validador Que se llama BADONO ¿No? El validador De documentación Notarial Entonces Cualquier particular Puede entrar A la página Del colegio de escribanos Entrar al BADONO Y verificar Que el documento Ese Que se generó Lecribano Es Existe ¿No es cierto? Está ahí registrado Además En el caso De las autorizaciones Para los menores Detalle Que vamos a tener Que hablar En estos días Con la gente De migraciones Para que lo entiendan No más Porque nosotros Además de hacerlo así Y que claramente Está sustituyendo Al papel Nosotros Las autorizaciones Para salir Del país De los menores Las registramos En una base De datos De migraciones De modo que Cuando uno va Sea en papel O sea En digital O que sea Cuando uno vaya A pasar Por migraciones El funcionario De migraciones Lo chequea En su propia Base de datos Lo tiene registrado Ahí De modo que Como usted dijo Nacho Son diversas Las posibilidades De verificar Y validar La existencia En este caso De esa autorización Doctor Allende Por último Entonces Para que quede claro Ya están disponibles Ya se han hecho varias Las certificaciones Notariales A distancia Recuerden Ya están disponibles Y qué documentos Pueden hacerse Mediante Este nuevo método Tiene que quedar claro Que son todos documentos privados Llámese Contratos privados Formularios Por ejemplo Para la FIP Presentaciones Que se tengan que hacer En entidades Gubernamentales O sea Todo lo privado Todo lo que no requiere La forma De la escritura pública Una declaración jurada En donde requieran Una certificación De firmas Una donación De dinero Que no requiere La forma De la escritura pública Aunque sí se puede hacer Y en muchos casos Se hace Este digamos Existe una Una cantidad Este Importante De documentación Privada En donde Se requieran Los particulares O los organismos Públicos O los bancos Requieran Una certificación De firmas Bueno Ahí De esta manera Se puede hacer Doctor Ha sido un gusto Compartir la conferencia De la semana Y poder colaborar Con la tarea De divulgación Que hace el colegio Siempre a las órdenes Gracias por su extensión Doctor Allende Y buen fin de semana Muchísimas gracias a usted Ignacio Muy buen fin de semana Gracias doctor El doctor Carlos Allende Es el presidente Del colegio de escribanos De la ciudad autónoma De Buenos Aires Que presentó esta semana Este instrumento Formidable Digital La certificación Notarial A distancia Para todos Los instrumentos Privados Seguimos Rindiendo homenaje El programa Destinado al Tano Forlani A ver Un poquitito De audio De Paul Ricard ¿Qué pasa ya? A ver ¿Qué pasa? A ver Veremos ¿Qué pasa? No hay mucho sonido Bueno A ver Javier Mandame algo El Tano Dale Los hombres Crearon dioses Y también La gran ciudad Pero siempre Tienen algo Algo para rechazar Por ejemplo Mis ideas ¿A quién le puede importar? La verdadera importancia A ninguno Se la ve La lluvia Sigue cayendo Sobre un aspetto Aquí En noche Abandone totalmente Lo que usted Puede pensar Si es que tiene Algún signo De decir Algo especial No pretenda Tanta suerte Bueno Me respondo Doctor Luz Y el Tanito Forlani Otro del Dream Team De buenas razones Tantos años Con el querido Luisa Martín Luisito querido Bienvenido Buenos días Nacho ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí Acá estamos Como hubiera querido El Tano Dándole para adelante Exactamente Yo hasta Te diría Que hoy Hago un paréntesis En una Frenética Actividad De una Argentina Política Que no encuentra El rumbo Inclusive Con problemas Ahora dentro De la oposición Pero bueno Eso queda Para un capítulo Aparte Porque hay que Detallarlo bien ¿No? Se está Desarmando Todo un esquema Político Y esto Y esto es Más que interesante Para Estar Es muy bueno Lo que decís Sí Es que es tal cual Si uno lee el diario O habla con algún dirigente Te vas dando cuenta Que inclusive Hay una Una situación Muy compleja Con las candidaturas En la oposición Y en el oficialismo ¿No? Es Es Llamativo Hasta Hay gobernadores Que quieren ir por afuera Del peronismo tradicional Esto no es Poca cosa Porque estamos hablando Córdoba y Santa Fe Pero bueno Te dijo esto Para Para la semana O para el fin de semana Que viene Y me gustaría Hacer una referencia Muy especial Para Para mi querido Gordo ¿No? Como lo dice Él tenía la manía Estamos hablando Por supuesto De nuestro compañero De tantos años De trabajo ¿No? El Tano Forlani Que Que me llenó la vida Con su simpatía Con Con su forma de ser Con su forma De De interpretar Las cosas Con esas Con las enormes Pero enormes Coincidencias Que teníamos En el plano Político Y social Realmente Para mi Fue algo Muy duro Él me llamaba Siempre de una manera Particular ¿No? Me llamaba Como si fuera Un lord ¿No? Porque me decía Mi lord ¿Usted qué opina? ¿No? Bien típico El sano Fue para mi Un Un golpe Muy fuerte Yo tengo un hijo Que tiene coronavirus Y está superando La etapa ¿No? Y yo me reflejaba Más en él Que cualquier otra cosa Porque es lo que a uno Lo llena Pero este Esta situación Que pasó con Con el Tano Me desbordó Debo reconocer Que por primera vez Me desborda Un Una pérdida De estas características Fue para mi Y va a ser para mi Un Ícono De El compañerismo Y un Ícono de verdad De la amistad ¿No? Realmente Un Un personaje Más que querible Extrañable Totalmente Pero Que nos dejó Algo muy bueno Nacho Y eso Eso hay que recuperarlo Y hay que tenerlo Nos dejó Las ganas Que tenía De hacer cosas Las ganas Que tenía De hablar De su fórmula 1 De las cuestiones Políticas Del derecho Un personaje Que no va A mí me marcó Y creo que voy a vivir Este Los años Que me toque vivir Porque Fijate vos Qué paradoja ¿No? Yo que me la pasaba En las clínicas Y él dándome Fuerza de afuera Una Una cosa Que No se podía olvidar No se podía olvidar Hoy Marcelo Orlando Recordaba también Otra pasión El rugby ¿No? Enseñar a los chicos El rugby Claro Pasarle su experiencia Sí Era Un amante Del deporte ¿No? Había practicado El deporte Sobre todo En el rugby Fundamentalmente Pero Era un amante Que te lo transmitía O sea Cuando él hablaba Del pasado Y del presente Pongamos el día Del rugby Podría ser Del fútbol también Porque con él Compartíamos pasiones ¿No? Compartíamos River Que era nuestra pasión Pero cuando hablaba Del rugby Lo estaba viviendo Una maldita Un ser humano Fuera de la comunidad Y no es porque No está Entonces hay que hablar Bien de alguien Yo hablé bien De él Porque Para mí fue Una persona Maravillosa En mi vida Y esto No lo voy a olvidar Sonar Y decir Tal vez nuestro orgullo Es que Donde estuvimos De hace tantos años Radio, tele Siempre estaba el grupo ¿No? Siempre estaba el equipo Y ese es un Es un gran orgullo Con el que yo Voy a seguir Caminando la vida ¿Eh? Donde fui Estuvieron Siempre todos ustedes Y por supuesto El tan incluido ¿No? Yo te cierro Con esto Otro día hablamos De la política argentina Que es bastante Complicada En este momento Pero te cierro Con esto ¿No? Si hay algo Que yo envidio Pero de buena envidia Es lo que lograste Con este grupo De personas Que trabajamos juntos Hace tantos años Que a veces Dejábamos De estar en contacto Para estar en contacto Al rato Y en eso Está Nosotros Era importante Marcelo Era importante Y muchos otros Que no quiero Mencionar Porque me voy a olvidar De alguno Pero el grupo Que vos armaste Reflejó Dos cosas Primero Compañerismo Y segundo Un profesionalismo Fuera de lo común Gracias Luisito Gracias por tu recuerdo Te quedamos muchísimo Y Y tus palabras Adhiero Plenamente A todos y cada uno De los conceptos En este programa En homenaje A Luis Damián El Tano Forlani Gracias Luisito Me quedo con tu concepto Tremendo De que se está modificando Todo Todo el aspecto político Porque Como vos sabés Muy bien Por tu enorme experiencia Nos jugamos En las elecciones De medio término De septiembre Noviembre Algo que creo Que nunca estuvo En juego Desde el 83 Para acá Exactamente Nos jugamos El futuro Un futuro De libertades Gracias Luisito Un abrazo grande Gracias Luis Luis San Martín Otro amigo Del Tano Otro integrante De esta revista Dislocada Que hay buenas razones Que estamos dedicando Íntegramente El programa A homenajear A Luis Damián El Tano Forlani Empezando a extrañarlo A ver un poquito Del audio Escucha Ese es Hamilton A él le gustaba Más Ferrari De esta revista Claro Dale Javier Ya va a amanecer Y escucho Los canrol En la radio Apago el motor Para escucharlo Lo mejor Mi articulación Se presta Para el movimiento Mi mano En tu cintura Comienza a sentir Su sudor La gente se acercó Y empiezan A marcar el paso La luz se apagó Va a comenzar La función Silvana Silvana Forlani Que me dice Por favor Mandale un beso Un abrazo gigante A Luis Dice Que no lo conocemos Lo apreciamos mucho Y Damián Lo quería muchísimo Y ya le mandé El mensaje A Luisito San Martín De Silvana Que nos está escuchando Con Martina Con la hincha Rosario Central La mamá Doña Forlani Le mandamos un beso grande También a la hermanita Tan querida Del Tano Tantas cosas juntos Hemos vivido Bueno Seguimos haciendo El homenaje Al Tano Con Paul Ricard En las pruebas Para el Rensifica De mañana Y empezando A extrañar al Tano No sé Que viene ahora Pon un poquito más Del Tano Javier Bueno Muy bien Y entender La economía argentina Es tan complejo Como que cuando El fondo Te dice Que quiere un plan Cuando El gobierno De los Estados Unidos Dice que quiere un plan Y que está dispuesto A apoyarte En lo que sea necesario Para salir adelante Con tu frente externo Y demás Y acá le contestan Dicen eso Porque no Tenemos un plan Pero no es el que quieren ellos Yo no entiendo nada El profesor Aldo Abram Hombre clave En la Fundación Libertad Progreso Y en la estructura Y pensamiento económico argentino Que ha tenido La gentileza De Rosaldo Bienvenido Buenos días Buen día Un gusto estar charlando Con ustedes Ayudame Ayudame Aldo Porque si a vos Lo que es raro Entender Si a vos no te quieren ayudar Es difícil Porque bueno Pedís ayuda y no te la dan Pero si te quieren ayudar Y vos no lo aceptás O le escupís el asado Que te quiere ayudar A mí me cuesta entender eso Bueno Claramente acá hay un problema Ideológico No es cierto Que El gobierno Tiene un plan ¿Sí? No es el plan Que quizás a nosotros Nos gustaría Pero tiene un plan Es lo mismo que Si vos tenés Un enfermo Como el que tenemos nosotros En terapia intensiva Bueno Lo vas a ver Está siendo atendido Se supone Por otro doctor ¿No? Llegás Lo revisás Y Decís Bueno Hay que El diagnóstico es este Y hay que hacer tal tratamiento ¿No? Y de golpe Ves que llega El médico que eligió Por ahí La familia Que se yo Y resulta Que Es un chamán ¿No? Este O un mano santa Pongámoslo así ¿No? Entonces llega el mano santa Lo revisa ¿No? Y el tipo Dice Bueno El diagnóstico ¿No? Eso Lo vamos a curar Con unas pócimas Que voy a hacer yo Entonces Seguramente El chamán O el mano santa Debe pensar Este otro tipo Es un ignorante El médico ¿No es cierto? Y mira lo que le quería hacer Y el médico Va a decir Bueno Este Este Mano santa Es un llanto Es lo que le quiere hacer ¿No es cierto? Y bueno Pero es porque Digamos Son dos visiones Distintas De Una misma realidad Y lamentablemente Eso es lo que pasa En la economía Y ahí surgen Estas diferencias Más allá de que Yo creo que hoy La principal diferencia No está tanto En el plan Y no en Las pujas internas Y la visión Que se tiene Desde el Fondo Monetario Internacional En cierta parte Del gobierno Vos sabés Porque hemos hablado Un montón de veces Que yo no soy El principal fan Del Fondo Monetario Ni muchísimo menos Si Si por mi fuera Quizás no existiría Tal cosa como Un Fondo Monetario Internacional Pero Existe Si Y existe Y es El que nos prestó La plata Porque se la fuimos A pedir nosotros Claramente No es que Esa plata Llegó Porque ellos Nos obligaron A tomarla Y ahora Hay que llegar A un acuerdo Para refinanciar Esa deuda Que nosotros No podemos pagar Y ellos saben Que no podemos pagar En los próximos Dos años 45 mil millones De dólares Casi En dos años Para un país De nuestro tamaño Es para cualquier país De nuestro tamaño Impagable Entonces A partir de ahí No solamente Nosotros tenemos Un problema En realidad Ellos tienen un problema Nosotros somos El principal Deudor Por lejos De El Fondo Monetario Internacional Imagínate Si le dejamos De pagar Buena parte De su cartera Va a caer En cesación De pagos No es nada Bueno eso ¿No es cierto? Para una institución Como el Fondo Así que en realidad Lo que yo Creo Es que ellos Están dispuestos A ayudarnos Y ayudarse ¿No? Es una situación Ya de conveniencia Mutua Pidiéndonos Muy pocas condiciones Yo no creo Que ellos Estén pidiendo De hecho Cuando En el primer viaje No lo hizo con el presidente Pero en el primer viaje A Europa De Martín Guzmán Las muestras de apoyo Vieron un montón Le dijeron Sí No se preocupe Le vamos a bajar La tasa de interés Le vamos a dar Un acuerdo A 10 años ¿No? Pero Resulta que En un momento dado Me acuerdo Cuando me resultó Realmente Notable El ministro dijo Bueno ¿Cuál fue el resultado? Muy bueno Que si yo Pero todavía Nos falta buscar consenso Y yo estoy seguro Que los consensos Que les falta buscar No están allá Están acá ¿No? Porque Justamente como ellos Ven como diabólico Casi al Fondo Monetario Internacional Que para mí Lo que tiene Es que genera Malos incentivos Como por ahí Genera el hecho De regalarte plata ¿No? Y plata Para financiar macanas Pero ellos lo ven Como un ente diabólico Y piensan Que la gente También lo ve así Y puede ser En la Argentina Los argentinos Tenemos mala experiencia Con el Fondo Monetario No quieren arreglar Antes De las elecciones Y el problema Es que las elecciones Terminan en noviembre Y nosotros tenemos Una suerte De vencimientos Del Club de París Ahora Por 2.400 millones Y varios vencimientos Con el Fondo Que suman Más de 3.600 millones De dólares Desde septiembre Y en diciembre O sea que ¿Cómo vamos a hacer Para pagarle al Fondo? No podemos Al Fondo Y al Club de París No podemos Andar entrando de vuelta En cesación de pagos Porque eso tiene Un impacto negativo Sobre la economía Enorme ¿No? Entonces Realmente Es una situación Complicada Y además El ala kirchnerista Detende Del Fondo Monetario Internacional Que le dé Condiciones Que son imposibles De dar a algunas Por ejemplo Un acuerdo a 20 años Es imposible Si el estatuto Del fondo Fijo un límite De 10 años Para un acuerdo De facilidad Extendida Que es el más largo Que ellos dan Es como pedirle A un país Que viole la constitución Y en ese sentido Yo los entiendo A los caques No entiendan Que los funcionarios Del fondo No pueden violar Del estatuto Pero Porque ellos lo violan En la constitución A cada rato ¿No es cierto? Pero Pero no No funcionan así Las cosas ¿No es cierto? Entonces Yo creo que ahí Empiezan a estar los problemas ¿No? Yo quiero hacerte La última pregunta Y esta vez No de economía Porque Como Nunca antes De 83 acá Yo escucho hablar De expertos economistas Analistas De tu rubro Que conocés también Y señalar todos Digamos La siguiente coincidencia Yo considero Y coincido con ellos Que En el turno De septiembre Y noviembre Nos jugamos Como nunca Del 83 para acá La democracia La libertad La república Me parece Que es clave Como nunca ha sido Esta elección De medio término Aldo ¿Qué opinás? Yo creo Que sí Porque Claramente Corremos el riesgo De que Si se asienta Y se consolida El poder Del gobierno Lo que vamos a ver Es un avance En todos los terrenos Pero particularmente Sobre la justicia Fenomenal Cuando uno analiza Otros países Que han evolucionado En términos de populismo Y han terminado En autocracia Es justamente Como está pasando Por ejemplo Ahora En Nicaragua ¿No? Ya lo vimos pasar En Venezuela Lo estamos viendo En Nicaragua Y también Hay otros países Que por ahí Más de atrás Van Van en el mismo sentido Pero Uno de los factores Que hacen A poder avanzar Sobre Avanzar En términos De la Hegemonía Del poder Es justamente Dominar la justicia Y le va muy bien En la cámara En las elecciones Legislativas Obviamente Pueden llegar A tener un resultado En términos De ganar Legisladores Que lo pongan A tiro De poder Reformarla Y de tal forma De cocarla Como ha pasado En otros lados De poder aprobar Casi cualquier ley Otro de los Que van a ser Lamentablemente Castigados Seguramente Si pasa esto Es la prensa ¿No? Todos los medios De comunicación Redes sociales Hemos visto Cómo avanzan Estos gobiernos Ya lo estamos viendo Pero tiene que poner Este lenguaje Claro Bueno Porque Claramente Ellos Lo que Creen Es en el pensamiento Único No hay En una democracia Republicana Y que funciona No se discute O sea No se castiga Ni se ve como enemigo Al que piensa distinto Al contrario Eso es una democracia Republicana La posibilidad De que haya Pluralidad De pensamientos Pero para los populistas Como el otro Es un enemigo ¿No es cierto? El que piensa distinto Tiene que haber Un pensamiento único Y no nos debería extrañar Nosotros ya tuvimos Un secretario Creo que era ¿No? De pensamiento Nacional A ver Uno Si le llega a contar esto A un europeo A un canadiense A un australiano A un celandés Se tira Se saca los pelos Viste A los gritos Porque Eso No O sea No le entraría en la cabeza Que en un país Que se llama Democrático Haya un secretario O lo que sea De pensamiento nacional Pero eso Nosotros lo hemos tenido O sea Que uno ya sabe Para dónde quiere ir Este gobierno Y ahí Yo creo que Hay una responsabilidad De todos los ciudadanos Puede ser que aquellos Que quieran Vivir en países Como los que mencioné Hace un rato ¿No? En Nicaragua Venezuela Bueno me parece fenómeno Que voten en ese sentido Yo lo respeto Por supuesto Pero todos aquellos Que no quieren Vivir en ese tipo de países ¿No? La verdad es que Lo que deberían tener Es un alto grado De participación En las elecciones Tratar de elegir bien A quién los va a representar Y por el otro lado También En la medida de lo posible Tener una participación En términos de Por ejemplo Ser fiscal La verdad es que Muchos Se quejan de cómo Le va al país Pero cuando uno Les pregunta Este A ver Pero vos ¿Qué estás haciendo En términos de tu responsabilidad Cívica? Lo que uno nota Es que no hacen nada ¿No? Ellos hacen Para sobrevivir Lo cual Lamentablemente Es difícil en la Argentina Por el contexto Y por lo que han generado Nuestros sucesivos gobiernos Pero bueno Eso nunca va a cambiar Si nosotros no asumimos Nuestra responsabilidad cívica Y ojo Que En la Argentina Hemos tenido años En los cuales Los fraudes Han sido de 3, 4 puntos Porcentuales De las elecciones Es un montón ¿No es cierto? De la cantidad de votantes ¿Sí? Entonces Es muy importante Que la gente vea Bueno Si no estoy haciendo nada Bueno Lo menos que puedo hacer Es un día Del año Dos ¿Sí? Porque son dos Dos elecciones Si es posible Bueno Aunque sea uno Anda y Fiscaliza por el partido Que más te guste Pero ve que en esa mesa No se haga trampa Porque eso es engañar A todos los argentinos ¿No? Aldo Como siempre Muy agradecido Por tu concepto Buen fin de semana Feliz día mañana Y gracias por tu claridad Y tu compañía de siempre ¿Eh? No Muchas gracias a ustedes Que todos tengan Buen fin de semana Y bueno Y un feliz día del padre Para aquellos que lo son Gracias El doctor Aldo Abraham De la Fundación Libertad Progreso Uno de sus Hombres más importantes Y uno de pensamiento económico En Argentina Brillante Profesor Y formador Y para mí es un gusto Cerrar este programa Homenaje A ver un poquito A veces tengo audio No, están en la pausa Quería compartir un poquito más De audio de Paul Ricard Que el Tano estaría siguiendo Pegado al monitor O a cuántas pantallas Estuvieron disponibles Cerrar este homenaje Este programa homenaje A un gran amigo y colega También con un pensamiento De libertad De pluralismo De respeto De amor por la justicia Con sus grandes notas y libros Siempre lo refleja Pero también un gran amigo Y compañero del Tano Forlani El doctor Carlos Mida Carlito querido ¿Cómo te va? Buen día Nacho ¿Cómo estás? Bueno Obviamente Muy triste Muy triste La verdad Una noticia Que nunca hubiera querido recibir La recibí de tu parte Muy tarde En la noche De antes de ayer Y no lo podía creer Realmente No lo podía creer Carlito Vos siempre tenés mucha claridad Para definir Situaciones Hechos Personas ¿Cómo ¿Cómo lo definís al Tano? Mirá El Tano Yo lo conocí a través tuyo Cosa que Siempre te voy a estar agradecido Porque el Tano El Tano era un Un entregado A todo lo que hacía Se entregaba De cuerpo y alma A todo lo que hacía Le ponía un entusiasmo A todo lo que hacía Y lo que Y lo que no conocía bien Lo aprendía Y tenía una capacidad De ayuda Y de presencia Que Bueno Los que los conocimos Vamos a extrañar mucho ¿No es cierto? Él no Él era Un abogado brillante Un Tipo con un sentido De justicia Y de libertad Que aprendió Rápido La El idioma De la comunicación Y el trabajo De transmitir Con palabras simples Lo que para otro Puede ser complicado Y lo hacía De un modo ameno Pero al mismo tiempo Con Con una garra Y con Y le metía Con todo En fin Este Realmente Contrastar Lo que le ocurrió Con Con gente Que te quiere vender Que quienes murieron Murieron Porque no No se quisieron Vacunar Te da tanta Repugnancia Nacho Tanta Él además Teniendo comodidades Esperó su turno Tuvo dignidad Hasta último momento Es cierto Es cierto Es cierto Este Yo no tengo No No tengo Demasiadas palabras Para A veces me sobran Para otras cosas Y me faltan Para esto ¿No? Este Tengo una Una enorme tristeza Por el Tano Bueno Bueno Carlito Gracias Gracias Carlos Gracias Gracias Estamos en el final Gracias Carlito Carlito Mira Nunca lo vi Hacía Carlito De gran impacto Tengo aquí un poema Que le escribió el Tano A Martina Mi hija A su hija Es extenso Es divino Pero voy a leer algún párrafo Si querés pone algo de fondo Javier Voy a leer tal vez los párrafos Finales Llama Tu mirada El primer párrafo Quiero arrancar ahí Dice Si la noche se cierne sobre mí Lo importante, sencillo Es tu mirada Hay algo en la noche que me inspira Es algo que en la vida me protege En mi corazón que te recibe en cuerpo y alma Todo sucede a partir de tu mirada Todo eso se acompaña de sonrisa A veces de seño fruncido Otras de nada Pero siempre cruzando el río de la vida A mí me guía en el viaje Tu mirada Será por eso Que puedo caminar Aún con los ojos cerrados Para adentro Mirando el mundo Sin mirarlo Sin miedo Que me haga vacilar Dejando que me lleve Tu mirada Contame Cómo es en la mañana Un campo de girasoles Y cebada Un mar embravecido En Santa Clara Una tarde de otoño En la cañada Guiame al corazón Con tu mirada Un día fuiste vida Y sonreíste Buscando mi voz entre la nada Martina Mamá Era mi canto A mi llamado enloquecido respondiste Calmaste mi ansiedad Con tu mirada Levantaste tu cabeza sin esfuerzo Te guiaba el amor de nueve meses En la panza de tu madre me escuchabas Y al salir sin egoísmo Me regalaste tu mirada Se hacíamos un pacto sin fisuras Era amor del más puro Era el nuestro Hacía nueve meses se habían nacido Hablando de la panza inmaculada Y se inmortalizó de repente En tu mirada Ojos de chispa Una sonrisa Nos conocimos esa mañana En realidad Nos estábamos buscando Hacía siglos Y nos pudimos encontrar En tu mirada Refugiarme en tus ojos Me permite luchar contra molinos Ser tu Quijote Tu Sancho Panza No hay enemigo que pueda derrotarme Si antes Pasé por tu mirada Quiero que sepas Niña hermosa Porque serás mi niña Aunque tú crezcas Que veo todo Y nada me aflige Sencillamente Me basta con pasar Por tu mirada Yo sé que no te importa Yo sé que nunca Te darás por enterada Pero también es Y eso me consta Que no hace falta Que digas nada Porque tú siempre Querida hija Tú todo me lo dices Con tu mirada Luis Damián Forlani Escritor, poeta Simplemente el papá De Martina Tenemos el último audio Dale, Javier Espero que No hayan extrañado Demasiado a Nacho Nacho Riverol Que nos va a acompañar Por supuesto El sábado que viene Insisto Para los que se hayan Enganchado tarde Simplemente Se tomó el día Por cuestiones personales No está enfermo No tiene coronavirus No le pasa nada Está fantástico Y me dijo En realidad le dije Nacho Me dejás hacer el programa A mí hoy Que tengo tantas ganas Y me dijo Bueno Tano Dale Y me dejó Y acá estamos con ustedes Espero haberlo hecho De su agrado Son las 10 y 58 Nos quedan dos minutos finales Para hacer la columna Que habitualmente Hace el Tano Los sábados Entonces yo digo ¿Qué dice Tano? ¿Cómo le va? Deportes ¿Cómo le va Tano? Sí Voy a hablar de deportes Me autopresento Estamos todos locos Chau Tano Solamente Dios Conoce las razones Por la cual Te llamó No puedo dimensionar Cuanto te voy a extrañar Cuanto te vamos a extrañar Estarás siempre con nosotros Tano querido Me voy a ver la formula 1 Para estar más cerca tuyo Feliz día mañana Te abrazo con mi corazón Y dale un beso a Roque Chau Tano Y sus gustos en la intimidad Cuando un corazón se entrega Y el mañana nunca llega ¿Qué más puedo hacer? Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Chau Tano Chau Tano Chau Tano